Estamos en el espacio que me da un gusto de Claudia Contras con horóscopos. Bueno, pues para ti mi libra, mi libriano, andas bien erótico y chancholón y dices ¡Ay caramba, qué rico! Bueno, pues disfrutar las cosas buenas de la vida, el amor, la sensualidad, pellizcate, estás vivo, nada más que lo que prometes, cúmplelo, ser responsable de tu cuerpo y de tus actos, vas a tener ahí como que una noviecita, una mujer o un hombre medio ahí como correteándote mucho, como que muy obsesivo, pero tú, sereno, moreno, libra, equilibra esas balanzas, no prometas lo que no será y cuidarse el cuerpecillo y la cauliflower es lo tuyo, libra. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.